¡Gracias por venir! Sí, ya. Veo que mis chicos han sido bastante persuasivos. Iré directamente al grano. ¿Dónde está mi película? Estamos trabajando en laboratorio y... Hay muchos cromas que va a haber rotoscopiar. Por tu culpa, nuestra innovadora estrategia transmedia se está yendo al garete. ¿Qué transmedia? Mira, me cuesta mucho creer que la venta de musiquitas para móviles a 5 euros se resienta por la pospo. Al contrario, mi amigo. Permíteme que te muestre lo que es el transmedia. Le voy a dar de hostias hasta que alguien haga me gusta en Facebook. Vaya, ¿no era tan complicado? En fin, mi película. ¿Cuándo? Es que, verás, con la preproducción tan lamentable que hay y todas las improvisaciones que hay en el set, yo hago lo que puedo. Pero mira qué mierda de storyboard. ¡Hostia puta! Bueno, da igual. Ya lo arreglarás. ¿Cuándo? Claro, porque todo se arregla en pospo, ¿no? Pues la película estará hecha cuando esté hecha. Bueno, ahí tenemos algo. Bien. Por cierto, tú eres más, ¿analógico o digital? ¿Analógico? Eso no debías venir, ¿eh, listillo? Bueno, ¿quieres que sigamos por las buenas o pasamos a las malas? Vale, vale, vale. Pero... ¿Por qué no me pasas un poco de esa mierda de Katherine que tenéis? Sí. No hay problema. Ahí tienes. Y entrega los efectos de una puta vez. Mira, esto es un efecto digital. Mierda, ha pasado canal alfa. Vale.